ahora vamos a hacer la misma técnica pero en sencillo te digo sencillo porque porque es una tira normal como de 4 centímetros como si fuéramos a hacer un corte normal pero pues vamos a hacerle estos como triangulitos que le vamos a sacar vamos a cortar finito y nos va a quedar la misma técnica de pasto solamente que sencilla solamente es poco lo que voy a utilizar para esta área del pechito por eso solamente hice poquita sale y bueno ya que tengo la crepe listo vamos a empezar a forrar esta pieza sale vamos a hacerlo de esta forma lo vamos a ir haciendo como como pequeños pellizcos como pequeñas pliegues y no lo vamos a hacer recto sino vamos a ir haciendo como semicircular sale y así hasta que terminemos y